Nos encontramos aquí en el centro de la ciudad en pleno palacio de gobierno Elementos de la policía municipal acaban de detener a dos personas en una camioneta Chevrolet De modo de residencia al parecer con placas sobrepuestas De donde varias unidades municipales, los cuales bajaron a los dos hombres Los abordaron a las primeras policías y ya se dirigen escoltando la pica Rumbo a la comandancia norte Las primeras indicaciones señalan que trae placas sobrepuestas Ya van a investigar esta situación Ese es el pendiente de este informativo